Se llevaron mi licuadora, según el vigilante no vio nada, no sabe nada. Y ya le avisé al administrador del mercado de mariscos. Me dijo que ya venía, pero vine aquí a la zona y no ha venido. Y el que vea a los vigilantes tampoco no ha venido. Nada. Mira el hueco que me hicieron para sacar la licuadora. No sé si ahí la sacaron, no sé. El arma que me dejaron. Yo ya lo reporté, nadie ha venido a verme. Yo lo que quiero es que me devuelvan la licuadora de perdida porque es mi arma para licuar la salsa. Ya son varias, se le dice a la administradora. No, no hace nada. La del puesto 3 sí le devolvieron su licuadora porque ella estuvo ahí atrás de ellos. Pero yo quiero igual que me devuelvan mi licuadora porque es mi herramienta de trabajo y era nueva. Yo no la quería traer porque pesa. La licuadora pesa. Yo no sé que no escucharon ruido, que no escucharon ruido porque la licuadora como es nueva trae sopo y hace presión con la loseta. Si yo cuando la voy a limpiar tengo que hacerla dura para levantarla. Y que no, le dio tiempo, el que estaba ahí le dio tiempo para hacer eso, cortar eso, hacer esa arma y nadie vio nada. Nadie.